La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño en el que la identidad cultural se enriquece en el diálogo y la auténtica preservación. Lo primero que tendríamos que hacer es aprender su idioma, luego integrarlos a la comunicación. De este modo podemos recuperar lenguas y culturas de nuestros pueblos amazónicos. La calidad de vida de nuestros pueblos pasa por el respeto a la naturaleza. Mientras menos modificaciones se haga, mejor. Estamos organizados como organizaciones campesinas e indígenas, representados orgánicamente como políticamente para defender nuestra Amazonía en Bolivia y en el departamento de Pando. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y hábitos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. La calidad de vida debe entenderse en los símbolos y actos de cada grupo humano. Gracias por ver el video.